¿Qué pasa con Antonio Navarro? ¿Qué pasa con Antonio Navarro? El Yom Kippur, que es el antecedente a este trágico episodio que estamos hoy viviendo. Antonio, ¿cómo te despertaste en la mañana del sábado con esta sorpresa? Al igual que todos, porque pues no, ni esperábamos, ni había ni un dejo siquiera de información que nos dijera que había de entrar en hostilidades y mucho menos el grupo terrorista de Jamás invadiendo como invadió al pueblo civil de Israel. ¿Cuál fue tu reacción? Primero fue, no sé si tanto de sorpresa, porque la verdad es que los que conocemos bien la zona habíamos observado que durante todo este año era un año de enormes turbulencias dentro de Israel que se han manifestado con lo que era más o menos habitual aquí. manifestaciones, conflictos, incluido asesinatos de Jamás o de Hezbollah, en cualquier caso terroristas por las calles. Pero todos vivíamos y dormíamos confiados, como hace 50 años, en que el servicio de inteligencia y de seguridad israelí hubiera podido prever, hubiera visto, era imposible en teoría hasta el sábado que pasara lo que pasó. ¿Por qué era imposible? Como se demostró, no era que un grupo terrorista, un comando de dos, de tres, de cuatro personas entraran a Israel con un cinturón de explosivos, se metiera en un autobús y provocara 70 muertos, o en un café, o en un restaurante. Son más de 2.000 los miembros del comando y son comandos, comandos de élite, los que invadieron Israel y los que produjeron circunstancias tan absolutamente anómalas en la historia de Israel como que de golpe hubiera 100 parapentes. O sea, es como si en la franja, que como se sabe es una zona de nulo desarrollo económico, de mucha miseria, pues fuera normal que el que no juegue al golf haga parapente, que es un deporte muy caro. Entonces, en otras circunstancias, las tropas que hay siempre con la misión de vigilar la frontera, especialmente por la cercanía, hubieran abierto fuego, no hubieran permitido que llegaran hasta el suelo y hicieran la matanza que hicieron. Ya veremos, y es seguro, como pasó hace 50 años con la guerra de Yom Kippur, que alguien pagará por todo esto. Pero todo esto al final hay que entenderlo bien. Todo esto al final lo que quiere decir es, el mundo es muy convulso, los intereses están siendo disputados de la manera más brutal y yo tengo la absoluta convicción de que sin Irán, sin Rusia, sin una preparación de al menos tres meses, hubiera sido imposible dar a este golpe. Porque, ¿cómo metieron los mil o mil quinientos nuevos misiles en Gaza? Nadie miraba, entraron volando también y toda la nueva generación de drones iraníes. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Dónde se entrenaron? ¿Dónde practicaron para bajar? Porque fueron absolutamente con una idea y una operación que por la precisión parece una operación de los comandos especiales israelíes. En pocas palabras, no es que sea otro 9-11, es que es el 9-11 de Israel. Porque desde la guerra de Yom Kippur ha costado 50 años que el pueblo de Israel, con todos los problemas que tiene y los de la zona, puedan dormir tranquilos basándose en la superioridad de su inteligencia militar. Eso era verdad hasta el domingo. A partir del domingo no es verdad, y el miedo vuelve a anidar en el corazón de los ciudadanos de Israel. A ver, Antonio, me llama la atención, primero, yo este fin de semana me tocó exactamente ver la película de Golda. Esta excelentísima actuación de Helen Mirren en el papel de Golda Mayer, la primera ministra de Rely que le tocó enfrentar la guerra de Yom Kippur. Y todo lo que ocurrió en torno, pues la película se desarrolla desde el momento en que Golda comparece ante un tribunal de personajes de Israel a explicarles qué fue lo que pasó. Y como cuando se va desarrollando, me llama la atención toda la serie de similitudes que se dan, porque esto lo ve uno antes, y ya cuando pasa lo que pasó, pasa el mismo día o un día después de lo que ocurrió hace 50 años. Es decir, en las fechas del día. El Shabbat con un Shukot. El Shukot es una fiesta israelí, que es la fiesta de las cabañas. Todas las fiestas israelíes tienen miles de años y vienen de la tradición del pueblo elegido. Esa fiesta que estaba terminando era el Shukot y estaba en medio del Shabbat. Coincidió, exactamente, coincidió 6 de octubre, que fue cuando el 6 de octubre ocurrió hace 50 años la entrada de las tropas egipcias por el desierto. Pero lo que llama la atención es... Sí, exactamente. Y lo que llama la atención también es que conforme pasa la temática de la película, pues hay un general final, recordarás, que le dice a Golda, hemos detectado que por incompetencia o quizá por alguna complicidad, los equipos de seguridad no detectaron a las milicias egipcias porque se metieron a una especie de mantenimiento, los echaron abajo durante varios días y ahí fue donde penetraron cómo supieron los egipcios que no íbamos a tener. Y Golda dice, mira, ahorita no nos conviene sacar eso a flote porque no va a ser un tema, es un tema sumamente delicado y político y ella asume completamente, como diríamos en política, se traga el sapo a ella y asume completa la responsabilidad de lo que ocurrió. Dicho eso, es fechas similares, situaciones similares con una gran diferencia. En aquella ocasión fue una milicia profesional en una guerra contra milicias. En este caso, estamos hablando de un grupo como Jamás, que se diga lo que se diga, es un grupo terrorista que no es una armada profesional, por así decirlo, y que no va a confrontarse con un ejército israelí, sino que penetran los hogares, el concierto famoso, las calles, y se van sobre los civiles, haciendo una serie de atrocidades que en cualquier parte del mundo eso califica como actos abiertos de terrorismo. ¿Qué sientes, Antonio, que falló en la parte de seguridad en esta ocasión? Con 50 años pasaron, tenemos a los israelíes como el paradigma internacional de los equipos de seguridad, tienen su famosa tecnología del shield, del domo de protección. El Iron Dome. ¿Qué pasó? El Iron Dome, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue la sorpresa? ¿Qué has visto conforme han pasado estos días, sabiendo que falta mucho por conocerse? Mira, no sé qué pasó exactamente, pero te digo las similitudes que van más allá de la coincidencia. El John Kippur de octubre de hace 50 años, este asesinato empezó en la noche del 6 de octubre y comenzó el día 7. Ahora podemos establecer, porque así se confesó, que durante el tiempo de Golda Meir y Moshe Dayan, Moshe Dayan era el superhéroe de Israel, el que había ganado la guerra del 68, era el ministro de defensa, era un hombre además con unas, vamos a decir, vivencias personales muy interesantes y además con unas aficiones por las antigüedades, pero tenía fama de ser prepotente. Y al final, él se basó en lo que le había dado tanto éxito en la guerra del 68, que es la primera vez que se hace un modelo matemático para desencadenar una opción ofensiva militar y esa la sigue Moshe Dayan y es lo que le da la victoria. ¿Por qué? Porque ese modelo matemático lo que dictamina es que lo que tiene que hacer en el ejército de Israel es terminar con la aviación enemiga mientras está en tierra. Y ese es el éxito de la operación de la guerra del 68. Frente a los informes que hubo, como en este caso, porque cuando pase más tiempo y cuando se equilibre hasta dónde va a llegar el conflicto, cosa que en este momento, a esta hora, no se sabe, sabremos de verdad qué fue la conversación entre el ministro de inteligencia egipcio y el primer ministro, Nataniao, donde le ponía en antecedentes de que algo estaba a punto de suceder por el seguimiento de la inteligencia egipcia en la franja de Cisjordania. Bueno, Dayan tenía un informe que decía que hasta el año 74-75 la aviación enemiga, la de Egipto, Jordania y Siria, no estaría en condiciones de atacar a Israel y frente a los informes de los espías, él prefirió creer el informe del modelo matemático. Se equivocó, llegaron a 60 kilómetros de Tel Aviv, es el único momento en la historia de Israel en la que el gobierno de Israel, Golda Meir, tiene que hacer uso del shelter, el sitio donde se esconden y donde despachan en Tel Aviv, que hoy, por cierto, es la sede de la fundación de Isaac Rabin, porque hubo un momento en el que ellos pensaban que los tanques de Egipto y de Siria podrían llegar a Tel Aviv y entonces todo se hubiera acabado. vuelto al principio, vuelvo a repetir, no es una operación de cinco que se pueden confundir con el territorio, con los demás, es una situación además de conflicto abierto, no hay que olvidar que Israel tiene dos millones de votantes árabes, que étnicamente tienen los mismos rasgos que los demás y que la diferencia que hace es que tienen pasaporte israelí, pero no así una circunstancia en la que se pueden sentir o muchos de ellos no se sienten integrados. Llegado a este punto, alguien tendrá que responder primero ¿cómo no se hizo caso de esa advertencia? Segundo, oye, se tomaron horas, Ramón, horas entre la ruptura de las torres de comunicación donde están las alambradas y el hundimiento de la alambrada para pasar más de dos mil miembros de un comando. Así es. ¿Dónde estaba el ejército de Israel? Y además fueron con un plano sabiendo dónde tenían que producir y ahí viene la gran novedad, ahí viene el ejemplo de estos tiempos, ahí viene lo que significa la sociedad en la que estamos viviendo. No solamente fue un acto de guerra militar, fue un acto criminal contra civiles donde sobre todo lo que se buscó con las oportunidades que hoy da el mundo moderno de transmitir en el acto lo que hace es el romper los grandes miedos atávicos de los israelíes. Todavía al día de hoy hay un equipo negociando tratando de recuperar el cuerpo del espía que llegó a ser viceministro de defensa de Siria. Elibahan que fue colgado en Damasco. ¿Por qué? Porque nunca se abandona un cuerpo de un egipcio. ¿Qué hizo? Perdón, de un israelí. ¿Qué hizo jamás? Hacer una exhibición pública no solamente de asesinato, de brutalidad, no solamente de cosas que no veíamos desde la guerra del Mau Mau en el Congo en los años 60, sino que además lo transmitió. transmitió a todo el mundo que se acabó la posibilidad de que tu cadáver, si es que mueres, no sea profanado por las masas en las calles de la franja. Es decir, es una provocación de hoy. Una pregunta para nuestro auditorio, para que el auditorio entienda porque la gente de Israel y la gente de la región allá sí saben exactamente cuál es el motivo, cuál es el motivo por el cual a mí me decía un querido amigo de Israel, me decía, a ver, hay dos cuestiones importantes. El hecho de que se han ido sobre civiles, niños, ancianos, jóvenes, había habido violaciones masivas de jovencitas, etcétera, etcétera, etcétera. La madre mexicana esta que ve en las redes sociales al cuerpo de su hija, boca abajo, en un jeep de Hamas. Es decir, todas esas atrocidades van acompañadas también de secuestro de civiles que se los llevan a Gaza porque dos cosas me decía mi amigo Israelí, me decía, uno, el Israelí valora tremendamente la vida y me lo ejemplificaba diciéndome recordemos que el último caje de un solo israelí que estaba secuestrado, detenido, un soldado, fue cajeado por mil y pico de prisioneros palestinos, es decir, una vida israelí por mil y pico de palestinos y ese es el para dimensionar el valor, es decir, y me decía, no te confíes en que Israel vaya a hacer un ataque masivo sobre Gaza puesto que si hay sobre todo israelíes tomados como rehenes no van a querer irse a afectar la vida de esos compatriotas y segundo lo que tú estás comentando ese valor que se le da al sentido de la muerte al sentido del cuerpo ya sin vida de la integridad del cuerpo de honrarlo de sepultarlo porque no nos explicas un poco más de eso porque va a tener mucho que ver en el que está en la Torah y que es una obligación de mantener la integridad del cuerpo del judío para que reciba descanso y sepultura a partir de si una bala te ha matado te ha matado ya está el cuerpo profanado pero una vez que has muerto no se puede profanar ni mantener es lo mismo que las condiciones de salubridad que hay imperadas y que son mandamientos religiosos como como se lavan los cadáveres en que se les envuelve que es el sudario blanco en eso es parecido o en el ataúd de pino de lo más normal que se encuentre y proteger la integridad del cuerpo y eso tiene que ver no solamente con el mandato divino recogido en la Torah sino también con la convicción de la resurrección una cosa es que para ellos para muchos de ellos para el 90% de los israelíes Jesús no haya venido y no sea el profeta y otra cosa es que no esté prevista la resurrección cuando eso se produzca en medio de todo eso sobre la muerte hay sobre toda la muerte cuánto tiempo se hace el duelo son siete días siete días en las que la familia está completamente sumergido en el recuerdo del muerto y luego ya hay que vivir porque como dice la Torah quien salva una vida salva al mundo entero es decir uno en el mundo judío sufre duele llora a los suyos pero no muere un poco con los suyos la obligación es seguir viviendo después de haberle rendido el culto desde ese punto de vista siempre con los cadáveres de los soldados se ha negociado y se ha pagado con dinero o con libertades porque da este salto cualitativo jamás jamás sabe que está instaurando la sin piedad para ellos jamás sabe que con esas vulneraciones de los cadáveres y con lo que está haciendo está empedrando un camino que va a costar miles de vidas palestinas pero sobre todo los rehenes están colocados donde están los cuarteles generales de jamás y donde están los cuarteles generales de jamás según confesiones de agentes de jamás que fueron capturados por los israelíes naturalmente en los hospitales y en los colegios entonces si tú quieres acabar con un cuartel de ellos tienes que acabar con un hospital con lo que eso significa pero todo eso era antes Ramón nunca hasta ahora el terrorismo árabe o el terrorismo de cualquier signo había atacado tanto lo que son los elementos para producir un desencadenamiento del odio sin límite que ha enseñado el sábado el domingo y el lunes que hemos construido una sociedad primero que es viral de manera automática basta un celular para transmitir en cadena mundial un hecho segundo que en vez de producir elementos de defensa o autodefensa o agresión marcados en los elementos del ejército de la policía lo que vamos a matar es a todo civil empezando por los niños después violando a sus madres y finalmente llevándonos a las abuelas como rehén después de haber hecho una verdadera carnicería pues naturalmente eso lleva a las declaraciones tan bestiales del ministro hasta ahora de defensa del gobierno de Netanyahu cuando dice mataremos mil palestinos por cada mil miembros de jamás por cada judío muerto eso quiere decir si son mil los muertos que van a matar cien mil o sea hemos estamos en una guerra de nuevo cuño esto es un salto espectacular y no se produce en una época de paz donde los referentes están claros mira esto está coincidiendo con todo el experimento tecnológico y militar de Ucrania esto está coincidiendo con la implantación de Arabia Saudita como el país líder del mundo árabe Arabia Saudita estaba a punto de anunciar un acuerdo trascendental con el Estado de Israel esto se está produciendo en un momento en el que los americanos cada vez son elementos más pasivos por eso esta vez han trasladado el Gerald Ford y Blinken llegará mañana a Tel Aviv es decir ya las partes que están en el juego que son todas Ramón no hay una desconexión entre Ucrania y la franja de Cisjordani ¿por qué? Antonio explica por qué se menciona tanto que Israel y quizás Rusia sean el par que están aventando al grupo de jamás hacer lo que hicieron bueno Israel he oído con amigos y compañeros y paisanos he oído explicaciones tan peregrinas como que Bibi Nataniau permitió esto para unificar al país el país está completamente unificado ahora mismo hay un gobierno de concentración nacional que se está haciendo por estas causas y luego todos los que estaban entre ellos las mayores autoridades de la inteligencia israelí manifestándose contra el cambio de la justicia en el país están ahora mismo absolutamente alineados como uno solo para ganar la guerra yo eso me parece que es una teoría muy descabellada no me la creo sí creo coincido coincido sí creo sí creo que estamos en un momento en el que el mundo está recomponiendo sus fuerzas y en ese momento Rusia está afectada por la invasión de Ucrania Irán está afectado porque la supremacía de Arabia Sudita en el mundo árabe sobre ellos desentierra el viejo problema de los Chía y los Sunni y naturalmente si Arabia Saudita mañana hiciera una alianza estratégica tecnológica con Israel se acabaría ¿por qué se acabaría? porque Arabia Saudita es la segunda reserva de petróleo más grande del mundo pero además tiene un rey o alguien que va a ser rey que es Bin Salman absolutamente decidido hacer de su país el líder del mundo árabe y ese solamente puede tener de verdad uno que sale del escenario que es el mundo Chía que es el mundo de la República Islámica de Irán que son a su vez los únicos que han mantenido en 40 años al único ejército capaz de luchar con el ejército de Israel en igualdad que es Hezbollah el Hezbollah que es el movimiento Chía del Líbano y que está situado en la misma frontera de Israel es el ejército que le mantuvo el desafío a las unidades armadas del ejército de Israel y que al final terminó en unas tablas no hubo vencedores ni vencidos entonces la consumación de todo esto cambia definitivamente el mundo luego no quiero ser mal pensado pero hay un hecho que es evidente Putin está teniendo oportunidad de probar armas nuevas en Ucrania y qué casualidad que antes ningún misil entraba en Tel Aviv porque el Iron Dawn los acababa con todos hay algunos que ya están consiguiendo entrar a ver Antonio punto interesante se llama mucho de que Rusia alentaría junto con Irán esta esta este acto terrorista con jamás para propiciar esta guerra y hacer que Estados Unidos que está en serios problemas económicos contenga los recursos que estaba dándole tradicionalmente a Ucrania para distraernos ahora a apoyar a Israel tú estás en esa posición crees que eso está pasando o pasará primero yo creo que la guerra de Ucrania está llegando a su final y está llegando a su final de manera negociada o abrupta espero por el bien de todos que no gane el invasor pero me parece imposible que gane el invadido entonces creo que porque además los datos que acompañan la guerra de Ucrania el costo de la guerra de Ucrania y quien gana a ver que Rusia no consiga incrementar su territorio su riqueza y su influencia a golpe de tanque es algo que es bueno para todos pero cuál es la ventaja en esta reordenación del mundo que tiene el abrir ahora una guerra y abrir dos espacios que pueden terminar con el escenario de la tercera guerra mundial hay ahí una serie de misiles que están cruzando todo el día entre Rusia y Ucrania que en cualquier momento se pueden equivocar y pueden caer donde no deben y crear las consecuencias que al parecer hasta ahora nadie queremos y segundo qué pasa si como seguimos y como se dice en Tel Aviv y en Washington ahora aprovechamos todo esto para acabar con el nido de la serpiente eso que quiere decir se ataca a Terán y si se ataca a Terán quién impide un desencanamiento en cadena de toda la guerra ¿a dónde va a llegar el petróleo Ramón? a ver claro llevamos camino de terminar el año a 150 dólares el barril así es ¿qué va a pasar a partir de aquí? pues yo creo que naturalmente habrá que producir una enorme situación de desplazamiento humano de la franja en Cisjordania pero lo más importante ya ha pasado ¿qué ha pasado? ¿qué fue lo más importante que pasó el 9-11? que Estados Unidos dejó de ser intocable para pasar a ser tocable y el Estado de Israel a 50 años después vuelve a ser tocable es decir puede haber otros amaneceres rojos como este que fueron tan terribles entonces el primer problema es ganar la guerra abierta pero el segundo problema es ¿cuál es la continuidad del desarrollo hasta aquí? es que a partir de este momento las fuerzas se están realineando y desde ese punto de vista Israel no tiene opción como lo mismo que hay que ser conscientes de que la guerra y esta situación en Israel evita el estallido de Europa yo espero yo espero ahora dos consecuencias y ya no me extiendo más primero vamos a empezar a tener problemas en los desplazamientos por los problemas derivados de la seguridad del rebrote del terrorismo árabe extremo y segundo que nadie se olvide Europa es un polvorín París es una ciudad que está completamente sitiada por los emigrantes que tienen unas explosiones de odio no tan salvajes ni expresas como la de Cisjordania como las de la franja pero explosiones de odio contra el dominio cultural Marsella es una ciudad en manos de los que vienen del Mogret España tiene tres millones de emigrantes del Mogret Berlín tiene una decisión en manos de los turcos a la hora de elegir su gobernador es decir el mundo árabe y yo no digo que el mundo árabe sea terrorista yo lo que digo es que algunos elementos extremos del mundo árabe tienen ahora mismo una trascendencia sobre el conjunto europeo como nunca antes la tuvieron y como no podíamos imaginarla esta situación es un elemento trasladable perfectamente a los suburbios de las ciudades europeas Antonio ¿qué tanto estás tú de acuerdo en que esta opinión de que lo que ocurrió esta este desencadenamiento este deslocamiento del sistema de seguridad israelí tiene su origen en la política reciente de los últimos meses de Vivi Netanyahu el primer ministro que estuvo distraído o estuvo insistente en hacer el control absoluto del poder judicial y en el camino de esa intentona se llevó de encuentro a diferentes personajes clave de los sistemas de seguridad que pues básicamente fueron habrían sido entre otras cosas factores importantes para que pues no se detectara lo que se debió haber detectado este no fue un fallo calculado ojalá la prueba la tienes en que en este momento todos los cerebros maestros de la inteligencia israelí de los últimos 50 años están todos o trabajando ya para el gobierno o colocados en la lista de cómo pueden apoyar no el problema es muy sencillo para bien o para mal la sociedad en la que vivimos la que empezó con la revolución de las comunicaciones hace que haya generaciones jóvenes que saben mucho de aplicaciones que saben mucho de criptomonedas que saben mucho de organización pero que no saben nada de la mentalidad árabe a ver tener mil cámaras apuntando a la franja de Cisjordania y no ser capaces de detectar cómo se meten mil misiles a través de los puertos de Gaza es un elemento que te dice que estamos muy bien preparados tecnológicamente pero ¿quién entiende lo que ve? ¿quién va a sustituir lo que es el uso de seguir unas sociedades que ni usan la tecnología ni creen en la tecnología? ¿por qué si no? si tuvieran una estructura como siempre ha habido de espías dentro habrían sabido que cualquier problema a partir de ahora no solamente es hacer todo el daño que puedan es saltar las barreras de cualquier consideración humana esta situación es la más grave de terrorismo que ha habido desde el Daesh celebramos mucho acabar con el Daesh y quién nos iba a decir que el Daesh estaba en la franja de Cisjordania Antonio finalmente ¿qué visualizas tú hacia adelante? ¿cómo ves este como dijo Netanyahu nosotros no iniciamos la guerra pero si la vamos a terminar ¿cómo piensas tú? a ver recordemos que hace 50 años la crisis de Yom Kippur la guerra de Yom Kippur por fortuna terminó en un proyecto de paz para la región con la fortuna que teníamos a Anwar Sadat que terminó victimado lamentablemente asesinado teníamos a Golda Meir y estaba en medio Jimmy Carter ahora ¿cómo piensas que va a terminar esto? lo pregunto sobre todo porque coincido contigo en que estamos en un mundo completamente distinto ya las presunciones de lo que pueda pasar en un análisis geopolítico en un análisis militar ya no son las que eran antes ¿qué sientes? ¿hacia dónde con lo poco o mucho que tengas de información hacia dónde crees que va todo esto? Mira yo creo que la primera parte es no me parece concebible en este momento con las condiciones que hay que se culmine lo que les gustaría a algunos hacer que es ya que estamos como si no no o sea Gaza va a ser el objeto de una verdadera primero diáspora se les va los que no mueran y además ten en cuenta que el dispositivo de seguridad de la franja terrorista está hecha para que haya muchos escudos humanos y estarán tomando la decisión de qué precio es el que piensan pagar pese a las bestialidades que han hecho los terroristas de jamás dicho eso una vez que se acabe ahora es imposible gobernar eso sin la plena colaboración de Egipto y segundo habrá que definir hasta dónde puede estar Israel ahora en una guerra interminable ahora en Gaza y mañana vuelta hacia el Líbano y finalmente tendremos que llegar a un escenario de paz que mucho me temo querido Ramón que no se concentra esta vez como ha pasado tantas veces por Oriente Medio es un escenario de paz que tienes que meter a Europa y es un concepto de la paz global que afecta a la franja de Cisjordania pero también afecta a Europa afecta a Rusia y a Ucrania finalmente Antonio no puedo sustraernos de esta polémica y esta percepción de que nuestro país y en particular nuestro presidente no asumió cabalmente pues la condena a esta a esta masacre a esta a este acto terrorista y mantuvo esa pues situación tan invocada siempre por por México cuando le conviene porque pues el presidente se ha metido con España se ha metido con Estados Unidos se ha metido con n países para una larga lista y en este caso no queremos con este condenar a nadie y esta condena pues ya fue se levantó la tarjeta roja al presidente López Obrador desde la embajada de Israel en México y prácticamente la comunidad judía internacional ve a tónita como un presidente como el mexicano que tiene en su territorio la violencia de los cárteles que son múltiples jamases instalados por regiones aquí pues ha tomado esto como una situación bastante para mí simplista y elusiva o evasiva tú como sentiste esta este posicionamiento del presidente mira no no es nuevo en el mundo muy especial del presidente López Obrador las cosas no son como son son como a él le gustaría que fueran pero de cualquier manera tengo que decir en descargo del presidente que nuestro país está acostumbrado en los grandes desafíos y problemas algunas veces no va del ancho en los gobiernos que tiene yo recuerdo con toda exactitud el 9-11 y recuerdo exactamente las críticas del gobierno norteamericano y el congreso norteamericano por la reacción tan fría distante no solidaria de nuestro país con el ataque a las torres gemelas a partir de aquí pedirle al presidente que haga un esfuerzo de sensibilizar de verdad la diferencia entre un país rico poderoso como es Israel con otro país pobre que por ser pobre puede tener la razón pues es pedirle demasiado ¿ves alguna similitud entre lo que pasó en el 75 con Luis Echeverría y el famoso boicot turístico y de inversión de la comunidad judía internacional hacia México cuando México se negó a votar en Naciones Unidas en favor de Israel o sientes que es una cuestión completamente distinta y no tendrá consecuencias mayores no hoy primero la comunidad judía ha crecido mucho en nuestro país desde el año 75 hasta aquí tienen una relevancia que por ejemplo la candidata Cheimbau conoce muy bien y muy de primera mano por la repercusión económica y de todo tipo que tienen segundo el problema es que es imposible desvincular las reacciones del terrorismo y de simpatía o antipatía política de lo que hacemos nosotros con lo que hacen los Estados Unidos y en ese sentido pues otra vez más en una afición que nos gusta perder elegimos estar con quien no debemos explicando cosas que son inexplicables y sin ninguna posibilidad de ganar porque ¿qué significaría para el mundo que los terroristas del sábado y el domingo ganaron? ¿qué le van a hacer a nuestros nietos? ¿qué va a pasar con nosotros? yo ya sé que nosotros tenemos un país en violencia porque vivimos en la dictadura de la violencia que vivimos pero hay que preguntarse que al final del día toda guerra es una atrocidad pero el problema es si gana quien solo sabe hacer atrocidades o quien las comete en la dinámica guerrera todo eso es hora de preguntarse de quiénes somos con quién estamos quiénes son los nuestros quiénes son los que deshuellan bebés quiénes son los nuestros pues Antonio te agradecemos mucho esta visión tan tan experta tan particular tan única y esperamos que en las siguientes semanas podamos continuar un poquito con más frecuencia estos encuentros de al punto porque siento que van a venirse sucesos y hechos que van a trastocar fuertemente los equilibrios sin duda querido Ramón con todo gusto a ver espérame un segundo déjame despedir el asunto voy a repetir eso que se fue la imagen Antonio pues muchas gracias por esta visión tan tan experta tan tan analítica tan profunda y espero que tengamos más encuentros con mayor frecuencia en estas circunstancias en estos momentos que pasamos por estas por esta tremenda y terrible crisis global porque es una crisis global es una como bien lo dijiste estamos ante un cambio de la geopolítica internacional que si no lo definimos si no lo asumimos como nación adecuadamente puede traer muchas consecuencias para este país querido Ramón aquí estaremos seguiremos observando esto y cualquier cosa que nos vaya pasando en este al punto de código magenta abrazo Antonio gracias gracias ¡Gracias!